Amigos hoy traje conmigo el Stereo Receiver Fischer que encontramos el día de ayer el modelo es el RS1052, brevemente les recuerdo que este Stereo no estaba en especial el día de ayer estaba a precio regular, pero se encuentra en muy buenas condiciones físicas hoy lo vamos a limpiar, lo vamos a sopletear, le vamos a sacar el polvo que tenga adentro le vamos a condicionar todos los controles con un poco de oxidante para que funcione mejor y lo vamos a dejar bien lindo para realizar un video también quiero aprovechar y les quiero mostrar esta tornamesa Philips que es el modelo AF677 este equipo lo encontramos hace como dos o tres semanas el día que yo la encontré, la probé, el tornamesa estaba girando pero no me di cuenta que el brazo no cumplía la función de autorretorno completamente esta tornamesa tiene un problema en la parte interna superior del plato otro detalle que pude observar el día de hoy es que la aguja recorre completamente el disco lo barre sin hacer tracking correctamente en los grooves o en los surcos no sé si eso tenga que ver con el problema del autorretorno pero francamente lo dudo, muy probablemente la aguja está bastante desgastada y por eso no hace contacto con los grooves también quise aprovechar para mostrárselas porque aparte de que esta tornamesa realmente físicamente se encuentra en buenas condiciones como pueden ver el plint está en buenas condiciones el dust cover o el cubre polvo también está en buenas condiciones tiene rayones superficiales pero realmente nada, nada que afecte su estética pero quería mostrarles una función bien interesante que le encontré a esta tornamesa yo personalmente nunca había encontrado una tornamesa con esa función que les voy a mostrar esta es la segunda tornamesa Philips que encuentro como en 11 años realmente son modelos europeos y no tengo idea de cuál era el costo de este modelo en particular sé que es de 1979, fue la única información que encontré el cabezal de esta tornamesa es un cabezal muy bueno es un cabezal Empire y a simple vista la aguja se ve en buenas condiciones físicas pero como les digo no está haciendo contacto con los surcos o con los grooves de los discos vamos a regresar el cabezal y vamos a mostrarles la función que me llamó mucho la atención y me parece muy atractiva en esta tornamesa ok, ok generalmente los contrapesos de los brazos en las tornamesas son de este tipo vienen con la numeración en gramos para modular el peso, para calibrar el peso que debe llevar cada brazo de acuerdo a el peso del cabezal o la aguja en este caso, esta tornamesa no tiene marcada ningún tipo de nomenclatura para realizar esa medición está completamente en blanco, solo está el acabado del contrapeso y nada más el contrapeso de esta tornamesa se mide electrónicamente y lo puedes ver en esta pequeña pantalla que viene nombrada como stylus force o fuerza en la aguja como todos sabemos para aplicar el peso que debe de llevar cada brazo de acuerdo a la aguja que tengan tenemos que poner el brazo perpendicularmente con el plato y el tracking tiene que estar en cero entonces les voy a mostrar rápidamente como se haría comúnmente tendríamos que poner de regreso la masa para nivelar el brazo perpendicularmente con nuestro plato está muy pesado está muy pesado todavía y ahí más o menos está ya nivelado ya una vez nivelado el brazo lo regresamos a su descanso y en teoría tendríamos que poner el cero para que a partir de ahí empecemos a modular el peso que va a llevar el brazo a partir de cero podemos ponerle 5 gramos 1 gramo, 1.5 gramos, 2 gramos eso va a depender de la fuerza que requiera el cartridge, el cartucho o el cabezal de nuestra tornamesa entonces ya lo tenemos ahí y ahora voy a hacer un close up para que vean cómo es que funciona la fuerza de la masa en esta tornamesa ok, ya estamos más cerca pueden ver, tienen que ver aquí aquí está marcado en gramos, 0.5, 1 gramo, 1.5 gramos, 2 gramos, 2.5 gramos y 3 gramos nosotros le vamos a poner una fuerza más o menos de 1.5 a 2 gramos entonces conforme vayamos aplicando esa fuerza se va a ir iluminando la fuerza que va a llevar el brazo ahí apenas estamos llegando a los 0.5 gramos ahí apenas vamos a llegar a 1 y si le aplicamos un poquito de más fuerza llegamos al 1.5 vamos a llevarlo a entre el 2 y el 1.5 ahí estamos, nos pasamos un poco pero bueno así es como se nivela la fuerza en este modelo de Philips vamos a llevarlo hasta 3 gramos para que vean y básicamente el apoyo del brazo funciona como una pequeña báscula que nos está midiendo la fuerza que le estamos aplicando al brazo entonces bueno lo vamos a regresar a 1.5 le vamos a quitar, le vamos a restar un poquito y ahí estamos en 1.5 ok amigos ya les mostré esa función tan innovadora que tiene esta tornamesa innovadora para sus años esta tornamesa es de 1979 no sé si muchas de la época lo traían yo la mayoría de las tornamesas que tengo y colecciono son más o menos de la época y ninguna me había traído algo similar a eso pero bueno me pareció muy interesante mostrárselos ahora les voy a mostrar brevemente el problema que tiene en el plato no lo vamos a hacer porque no quiero estar forzando el mecanismo en la parte interior pero básicamente lo que está pasando es que el brazo al recorrer el disco no realiza el autorretorno completo porque se traba se traba y se queda ahí trabado entonces si forzamos el plato hace un ruido ahí que me parece es plástico con plástico y finalmente retorna el problema a mí me parece que está en la parte interior superior del plato la polea de esta tornamesa es una polea cuadrada bastante delgada pero el problema que les estoy comentando está aquí debajo por lo menos en mi experiencia me parece que está ahí no sé puedo estar equivocándome si alguien sabe pues échenme la mano déjenme saber pero bueno hoy no pude remover esta parte porque utilizamos una llave allen bastante pequeña y la única llave allen que tengo aquí a la mano le queda diminutamente grande a este tipo de tornillos a la cabeza del tornillo entonces muy probablemente mañana traiga mis herramientas aquí para poder remover esta parte y ver si solucionamos el problema del autorretorno no sé si el tema del autorretorno está afectando con el tracking de la aguja en los surcos del disco francamente lo dudo yo la aguja la veo en buenas condiciones pero puedo estar equivocándome lo que puedo hacer es remover la aguja del cabezal y ponérselo a otra tornamesa que tenga un cabezal igual marca Empire para ver si en realidad es la aguja o está afectando esto a el recorrido del brazo pero bueno eso ya lo vamos a ver en otro video ya les estaré avisando si logramos corregir ese problema mientras tanto me despido de ustedes espero que les haya gustado este video gracias por apoyarme regálenos un like suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!